Sin lugar a dudas, los 29 de abril desde hace 18 años para la ciudad de Santa Fe son un día muy pero muy triste. Aquel 29 de abril, pero del año 2003, el salado inundó la ciudad, un tercio de la ciudad quedó bajo agua, 130.000 personas padecieron aquella inundación, decenas de personas perdieron la vida y todo esto se dio en el marco de un crimen hídrico por una obra nunca terminada y por la desidia del Estado provincial. Para recordar este día, en el marco de este nuevo aniversario, el Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe organizó una serie de actividades muy interesantes, entre las que está una muestra fotográfica de tres fotógrafos santafesinos que registraron aquel crimen hídrico, aquella jornada tremenda para nuestra ciudad. o aquellas jornadas, porque fueron varias, tremendas para nuestra ciudad cuando estaba ingresando el agua. Y nosotros queremos hablar con uno de ellos, que es Hugo Pascucci. ¿Cómo va, Hugo? Luciano, buenos días. Buenos días a la gente de red. La verdad que estás pensando, que me estás haciendo una nota 18 años después, pero aparte de eso, en este día 29, 29 de abril, que me acuerdo aquella mañana nosotros salimos con Eduardo, y con un par de fotógrafos más a recorrer la ciudad, que era otro momento, otra tecnología para nosotros. Usábamos todavía cámaras con rollo, no era lo digital, lo intantaño que es hoy, entonces era todo un proceso totalmente diferente. Y encontrarnos con esa magnitud de agua que había a la altura de La Perón, Iturraspe, o sea, a esa esquina de Iturraspe y La Perón no pudimos llegar. Tuvimos que recluirnos dos cuadras antes aproximadamente por Iturraspe, porque ya hasta ahí estaba el agua. Y fue un shock muy grande, digamos, encontrarnos con tanta magnitud de agua, y viste que se veían las casas a desnivel, digamos, o sea, no se veían las casas, se veía un espejo de agua y toda esa zona de lo que sería la entrada a la Santa Fe Rosario, a la autopista Santa Fe Rosario, esa esquina que hoy está llena de semáforos y un tránsito impresionante, bueno, eso estaba totalmente tapado de agua. Y fue un shock muy fuerte para nosotros, porque nunca pensábamos que había tanta magnitud. Fue sorprendente para nosotros, que estamos acostumbrados a ver y a encontrarnos en situaciones raras, sacando fotos para un diario. Imaginá lo que era para la gente, que jamás habían tenido tanta agua en su casa. No, terrible. Yo tengo registro de que el agua llegó a calle La Rioja y Rivadavia. No lo puedo creer, ¿entendés? No lo puedo creer. Y la gente sacaba las hojas, me acuerdo que sacaba las hojas de las alcantarillas para que el agua se vaya. No, esas cosas son re fuertes, digamos. Hice como un anillo el agua en todos estos barrios. Entonces, qué sé yo, es una experiencia que no fue un solo día. No llovió un solo día y ya se terminó, sino que el tema de que vos también hablabas de los fallecidos. El tema de los fallecidos es una deuda pendiente que han tenido todos los políticos que pasaron después de ese momento, digamos. Hugo, me gustaría detenerme en alguna de las fotos que se pueden ver en la página web del Consejo y que se pueden ver, obviamente, en el Consejo mismo, de las tuyas. Me gustaría que me elijas una y me cuentes algo de esa foto o alguna historia o por qué la elegís y que pueda ser representativa de todas las que sacaste en esas jornadas. Sí, yo tengo varias fotos. Tengo varias fotos. Yo pude sacar fotos el 29 de abril y pude sacar fotos después del 2 de mayo recién. Sí, unos días después porque tenía también un montón de amigos y un dado. Sí, claro. Entonces, yo no pude, no podía, no tenía cara para ir a sacarle una foto. Agarré, colgué la cámara y me fui a ayudar a mis amigos. No me importó, digamos, hacer registros fotográficos. Era una locura sacar fotos cuando vos tenías. Yo tenía un montón de amigos del Cordón Oeste bajo agua. Y no del Cordón Oeste. Amigos de calle Crespo al 3.700 con un metro de agua en la casa. Me sobrepasó como reportero, ¿entendés? Seguro. Y después cuando yo empecé, volví a sacar fotos ya con una mirada por ahí diferente, digamos. Ya tratando de darle una mano a mis amigos, tratando de documentar algo como si fuera un siniestro y con otra cabeza, digamos. No pensando en una muestra, no pensando en una proyección a futuro, ¿entendés? Era tratar de mínimamente... No le podés devolver nada. Toda la gente que perdió fotos, que perdió sus recuerdos, los recuerdos no los recuperás más. Seguro. Un álbum de fotos de un cumpleaños de 15, de hace, anterior al 2003, no lo recuperás nunca más. Porque no hay forma. Mucha gente secaba las fotos. Yo me acuerdo de ir a los barrios y ver la gente secando. Hugo, bueno, nada, queríamos felicitarte por el trabajo, felicitarlo a José Almeida y a Eduardo Cebal también, que son los tres integrantes de esta muestra, y agradecerles por esas imágenes que, aunque son extremadamente dolorosas, son lo que nos pasó, una parte de lo que nos pasó en ese 2003, y son importantes para mantener viva la memoria. Totalmente. Me parece un gran laburo el que hicieron con la gente del Consejo. Si hay organizaciones que hoy por hoy siguen en lucha, y bueno, capaz que en algún momento haya que rever la historia. Aunque nos duela, aunque nos moleste, aunque haga daño, yo creo que hay que hacer una revisión de la historia para dar un paso adelante. La movida del Consejo, la verdad que es interesante. Ojalá se pueda ampliar y que todos los gobiernos que sigan después de este Consejo, los próximos que vengan, empiecen a levantar esta bandera por la gente del Oeste. Seguro. Seguro que tenemos una deuda importante todavía con todo el cordón Oeste como sociedad para volver a incorporarlo a la ciudad después de lo que fue ese daño tremendo que quebró la ciudad. Hugo, te felicito. Les mandamos un abrazo a los otros dos muchachos fotógrafos que también participan de la muestra. Y bueno, invitamos a todos a que la vean en la web del Consejo o que la puedan ver también en vivo en el recinto del Consejo si se dan una vuelta por estos días. Y calculo que haciendo burbujas de grupos de personas capaz que se pueda recorrer presencialmente. Seguro. Pero si no, por la web seguro que se va a poder hacer. Y bueno, invitarlos también al conversatorio este que vamos a hacer esta tarde a las 18 horas. Los que se quieran conectar, vos me asegurás de pasarle el link a la gente. Le pasamos el link a la gente para que se puedan conectar al conversatorio de fotoperiodismo y memoria que van a hacer con el Consejo también. Te mando un abrazo enorme, Hugo, y te felicitamos de vuelta. Dale, muchas gracias y saludos a todo el equipo.